Cantamos juntos tantas veces El aniversario de este nuestro amor Yo estoy aquí tan solo Celebrando mi dolor Fuimos amantes una vida Para esta fecha no camino para mí Y hoy quieres tu cumpleaños Justo ahora de pedir Happy birthday to you My darling Yo no sé dónde andarás Y hoy quieres tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? La, 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 la La, 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 la Happy birthday to you my love Yo no sé donde andarás Y hoy que eres tu cumpleaños ¿Quién, quién te besará por mí? Happy birthday to you, my darling Yo no sé dónde ganarás Y hoy quieres tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? La, la, la